¿Qué es lo que se ha reunido en Perú? ¿Qué es lo que se ha reunido en Perú? ¿Qué es lo que se ha reunido en Perú? ¿Qué es lo que se ha reunido en Perú? ¿Qué es lo que se ha reunido en Perú? ¿Qué es lo que se ha reunido en Perú? ¿Qué es lo que se ha reunido en Perú? ¿Qué es lo que se ha reunido en Perú?